SEGA Como nos gusta el SEGA KUYAKUOU Makoto Oriyono Bueno, eso lo he inventado yo Y en verdad es lo que ponía abajo O lo que pone aquí, tú dices que lo pone aquí ¿Quién me va a mentir? Bueno, ahí están hablando de sus cosas Maestro Muten Roshi Sí, un poco Hablando de sus rollos Sus rollos sintoístas Buda Las calcetas de la señora Yamabuki Cosas, sí Vale Ok, tiras poderes Ahí y te enfrentas a guerreros Sí Con la espada Y el salto es un poco YOLO, ¿no? YOLO Yeah Te diré que venimos de un juego hace no mucho Que el ninja se movía muy mal Este al menos se mueve Y no te suena que corre Te da la sensación Sí, sí O sea, es lento Pero Pero no tanto Oigo Te ha partido en dos Y te ha tirado al agua Voy a hacer un movimiento de esquiva Y no me ha salido bien Maestro, he fallado Otra vez Soy inútil Pues cómeme los huevos Y repite No, es el tema texto Está tirando un poco atrás Pero bueno La vida dirías que es el 20 de arriba Es el 30 No lo sabemos Eh, quién sabe Estos son No sé Muñecos de jengibre, ¿no? Muñecos de jengibre Demonios Demonios de jengibre Oh, me gusta Demonios de jengibre Puedes dejar apretar el botón Para La animación más guapa, ¿no? Sí Pero teniendo en cuenta Que no puedo moverme con ello Bueno, pero es cargar Para que el enemigo Me mate mientras cargo Porque no me va a dar tiempo Claro, claro ¿Sabes? No vale la pena Y además cuando te caes al agua Te mueres Te joden bien Pues oye, yo creo que Maestro, soy retrasado Que el juego tampoco No sabemos que eres un puto retrasado Es lo que hay Tampoco me da mucho más Este juego Un poco Aparte de una cosa Que nunca me ha gustado Es en estos plataformeros O run and gun Según lo que queráis llamar Que no puedas disparar moviéndote Me parece una putada Entonces pues Pues no Va a ser que no Kung Fu Kid No hemos visto la presentación Pero ya os lo digo yo Kung Fu Kid Perfecto 2D Shot a map Digo, beat a map Bueno y en un 2D no le llamaría Yo no le llamaría un beat a map Nunca hay un 2D Hack and slash ¿Qué es la cosa esa que está flotando? No sé, me persigue Es un poco rayante Izquierda, derecha Patada Vale, creo que estás ya Ah, que salto con esto Joder Ah, puedes pegarle Pero creo que es ir saltando ¿Sabes? Y pasando de la gente que tiene atrás ¿No? Sí, sí, sí Mola como salta ahí Y cuando cuando patada voladora Mola Mola las patadas voladoras de arriba Ya ves Te van ganando terrenito Bueno, me tocaron un poco Pero yo sigo ganando ¿Sabes? O sea que Sí, sí Y vienen con las manos levantadas ahí Haciéndote la grulla El maestro Shaolin, eh, tío Es el boss Te va a reventar Me ha reventado Claro, es un maestro Shaolin Hombre, yo no soy maestro Yo soy maestro saltarín Maestro saltarín Me has visto, ¿no? Que era maestro saltarín 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 Muy bien Ok, eso es un caos De Dragon Ball Pero delgadito Sí A ver si te matas el maestro, ¿no? Podemos ir así, ¿eh? Solo hay tres enemigos en pantalla También También te lo digo Parece que vayas más rápido saltando Pero es mentira No, voy más rápido saltando Pero no quiero sacar a su escuela de scroll Ah, es que el saltarín Les está frenando a los otros Claro, claro, claro Por eso Es el meta Soy una persona normal Que camina como una persona normal Tienes que matarlos Mira, ahí Mira, lo ha aparecido ahí de golpe Pa, 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 pa Mira, la calva la has dado, ¿eh, tío? Eh Estáis aigualados ahí Por calvo, hijoputa Ah, bien, bien, bien Le está sacando Esa es la llave Pum, pum, pum Pum, lo mataste Se ha deshecho en el suelo, ¿no? Se ha desintegrado Bueno, pues bien Aquí estamos Bonito ruido de juntador Kung Fu Kit Tienes puntos Muy bien Vemos el fondo de la segunda pantalla Y lo quitamos ya para siempre Ah, bueno, está bien Tiene pool de enemigos ¿Qué es eso? Una gamba Una gamba Una gamba Una gamba, tío, ¿sabes? La gamba La gamba asesina que mata a gente, ¿sabes? O sea, la gamba es la puto gamba ¿Qué te hace a ti si te toca la gamba? Nada, es amiga No, me ha quitado vida Me ha quitado vida Bueno, pero... Me ha cambiado el ojete Me ha cambiado de matar a un montón de gente Está muy bien Y me voy a quedar aquí y nunca me moriría ¿Sabes? Sí, sí Y como... Pues aquí estoy Aquí estás Pues oye... ¡Mira, mira, mira! Y la gamba Y la gamba saltando Y la gamba Y aquí para siempre Y la gamba El muñeco pillado Y la gamba saltarina Es que... ¡Ve, la gamba vuelve! Es que... O sea, ya está, es la imagen Fondo de pantalla Yes Ponte lo de fondo de pantalla Bebe, bebe, bebe Y va, para lo demás Pues quitarme Mira cómo se va Pues ya La imagen de irse Es esta Es la mejor imagen Que podíamos tener Disney Esto viene siendo El Land of Illusion Con Mickey Mouse Y ya te digo Controla tú el tiempo Yo no seré capaz De controlarlo Es muy bueno este De los mejores juegos De Master ¿No? Sí Es que mira Se ve, tío Y que bien O sea, ya no me hace falta Que me digas que los contores Son buenos Ya se ve Se nota, ¿no? Se nota Y... Está bien hecho, tío Está muy bien hecho Tiene ese toque así DuckTales Sí También muy bien De hecho, es anterior a DuckTales Esto seguramente, ¿no? Posiblemente Y si no, pues ahí, ahí está Música bien Música correcta Disney no puede fallar en eso ¿Queréis ver un truco del juego? Sí, claro, claro Joder O sea... ¿Sí? Margar de la Bueno, perdón Bueno, un truco O me mata, ¿eh? Si la ha liado mucho Me puede matar No, no, no En riesgo Ok El warp, ¿eh? Hombre, este juego me lo he pasado muchas veces Come, come ¿Y eso qué es? ¿El final de la pantalla? Vale ¿Pero es un warp? Es un warp, es un warp ¿Y de dónde va? ¿A otra pantalla? No, no, no Es un warp de la misma pantalla O sea... Ah, que la pantalla estará mucho más larga Es por si vas a hacer un... Un time attack Sí, sí, sí Bueno, bueno Ok La música lava me encantaba Está bien, o sea, tiene muchas mecánicas Ahí va El juego El juego es una... O sea, es un lujo del juego Qué guapo, tío Hostia, no se les puede dar a eso ¿Os pensaba que sí? No, porque ni hay pinchos Ya No sé por qué recordaba que sí No la hemos liado Tenías que haber cogido el darle Pero no pasa nada Ajá Culazos también sirve Te van dando vida Está muy bien Y nada, el juego es... Y ahora mismo Estrictamente el juego es más difícil ahora que luego ¿Cómo ahora? Porque tengo dos puntos de vida Ah, o sea, cuando tienes dos puntos Te pone más reto el juego No Tengo dos puntos de vida Es que era un power ¿Vale? Sí Llegará un momento que tendrás hasta cinco Ajá Entonces, claro, cuando tenga cinco Pues tengo más toques para aguantar Pero también es más difícil más para adelante ¿No entiendes? Obviamente Vale, vale No, si me da tiempo a llegar Bueno Tienes aire ahí bastante No, el aire sí Digo esto Te tira para atrás Qué bueno, tío Cómo se agarra Está muy divertido O sea, está muy bien hecho Un poco de aire ahí A respirar Bueno, nos hemos hecho la idea La verdad Sí, sí, sí Pero yo aquí He tomado pelos perdón Pero voy a apurar los cinco minutos Vale Vamos a apurar Venga, va Venga, para ver si también puedo sacar alguna pantallita más A ver si vamos a algo más adelante Enviciado Sí, sí, sí El juego lo tenía en Game Gear Y para mí era un... ¿En Game Gear qué tal? Igual Es el mismo juego Pero un poco más recortado, ¿no? Bueno, más pequeño Más pequeñito Recortado en... Quiero decir, cropeado a la pantalla Sí, exacto Se ha llevado la llave Hostia, ¿la puerta dónde está? Eso era el secreto también Tienes que ir a buscarla, ¿verdad? Mira, secreto esto también No, no, esto es normal Pantalla normal Es que quiero ver si nos dan algún power up o algo, ¿no? Que se acuerda en qué punto te los daban Ah, es que esta pantalla también está muy bien Es un rollo castillo de Mario El fuego te persigue Te persigue Bueno, eso lo voy a haber cogido Pero lo he hecho mal y no lo he cogido ¿Se ha quedado ahí? Sí, no, no sigue Está bien Parece como mini zonas de fuego Pero sobre todo les digo que el control es impresionante Muy guapo el juego, ¿eh? Eso es una vida extra Disney, tío Ah, que se lo curro a Sato Muy bien, tío Sí, sí, sí Vuelo bastante rápido Lo voy a intentar Nos da tiempo a ver un jefe Qué guapo, tío Está muy mejorado Y esto aquí embosa Ahora Aquí embosa Aquí justo Lo que pasa es que igual no me va a dar tiempo Porque si no lo quitaremos, ¿eh? Porque veo que... Llegan 20 segundos Eso que he hecho el... Ah... Olé Olé Eso es... Normalmente por tiempo siempre llegas, ¿eh? Ok El señor... El señor pavo Y esto es... Ah, mira, esto es... Voy a enseñar otra cosa Pues habrá que quitarlo, ¿eh? Porque no... El boss no está aquí todavía Bueno Bueno, es que ahí sí me lo Pero sabéis que lo vamos a jugar Sí, sí Solo aprovecharé para enseñar uno... No enseñaré el boss Pero enseñaré esto Que vamos por ahí a tiempo, ¿eh? Pero... ¿Ves la vida abajo? Ya tengo tres toques Ajá Entonces llegas hasta cinco Entonces va... Va ganando el juego, ¿vale? Entonces, pues... Se guarda sí o sí Yo lo recomiendo a cualquiera que no le haya jugado Que lo pruebe Yo me lo habría pasado igual como 10 o 15 veces Es una maravilla de juego O sea... Increíble De lo mejor que ha sacado esta consola Laser Ghost Mira, sería... Con Zapper de... De esta O con eso Bueno, al menos lo podemos probar Sí Vale Esto es un poco locura, creo No, se movía solo Estaba flipando Ok Se va pasando la señora Y tienes que protegerla, ¿no? Está gracioso, ¿eh? Pero, claro Para jugar con pistola Hombre, pues sí Porque aparte... Es que se mueve solo Sí, sí O sea... ¿Cómo se mueve solo? La mujer mueve solo No, no, la mujer ya lo sé Chumísimo Mira el cursor Se centra solo Siempre se va al mismo punto el cursor Cuando te cambia la escena Se vuelve a recentrar, seguramente No, no Y sin cambiar la escena Se está moviendo solo Y yo me voy a una punta Y vuelve el cabrón Ah, ¿sí? Es que cuesta un montón apuntar Ya, ya, ya Has apagado las luces Sí Te van a violar Me han violado Eh, eh, eh O sea No me ha desagrado el juego, ¿eh? Pero con Zapper Seguro Con esto no es jugable No me sale el juego Pero tampoco No, no, no Pero qué decir Si vamos a hacer un especial de Zapper De Ness ¡Hola! De Master System Habría que hacerlo Entiendo yo De Master System No, vamos a hacer uno de Ness Digo, pues también Tenemos uno de Master System A eso me refiero Vale ¿Sabes? Le pongo una pausa Sí, sí Lo quitamos De momento marcamos un no Pero sabiendo que va a ser Un especial de... O sea, como cursor O sea, como mando Gamepad No Como Zapper Bueno, podría llegar a ser Estoy... Vería cri Disney Mickey Mouse Legend of Illusion Con Mickey Mouse ¿Es el 2? ¿Es el 1? No lo sé ¿Es uno que solo salió en Brasil Por lo que estoy viendo? Me gusta... Me gusta Sí Y este no lo conocía Venga Te estás tocando ya, ¿eh? Un juego Que no conocías De Mickey Mouse Y además es el mismo El juego O es diferente Los controles Y tal El control es el mismo El juego es otro Te has tracado de liar, ¿no? Sí No has liado ¿Puedes cogerle el palo y troque Desde arriba? No No me gusta mucho La niebla esta rara Ha aparecido otra vez Ha respawneado el bloque Lo he visto Es un detalle No me gusta la niebla, no Es del rollo Ya sé que queda como guay Un polo con niebla Pero no lo hagas Seguramente viene de una película ¿Sabes? En concreto que es de esta Ah, seguro Ah, mira, te has que correr al revés Qué chulo Sí O sea, es como De pequeños trozos de puzzle De momento Eso parece Que te están enseñando Más o menos Cómo va el juego Entiendo Y después ya veremos Y después ya veremos Pues una vida Este es como lo cojo Ah, se puede coger el aire Mira que bien Tienes inventario ahí Cesta Raya un poco Que se bloquee Para cambiar las escenas Pero lo hace bastante rápido Lo resuelve bastante bien Y no raya No agobia mucho La comadreja Un poco peor que el otro Es otra historia Es distinto Es otra historia Tiene un gran tonto Parece la familia de Buffy Son como pantallas Así sueltas Este igual ya me gusta más ¿Sabes? Porque este parece más un El otro era como una pantalla rara Yo creo que era la introducción Uy, la mano que te coge el culo Esto lo puedes empujar Bueno, y eso sacar Uy No, si el juego está muy bien Está bien La mano negra Pero sí que tiene menos El rollo de plataformas ¿Sabes? Es más Sí Es más Puzzleformas Pues un poco La verdad Es que igual no quiero llevarme esto, ¿no? Igual no Por culo A lo mejor sí Mira ¿Un mono? No, una ardilla ¿Por qué me quitas la ilusión? Que sea un mono Claro Es cuando es No puede ser siempre Cuando estés abajo ¿Tú crees? No lo sé Cuando estés arriba ¿Y si tiras tú abajo? ¿O arriba? Las mecánicas complicadas, eh ¿Sí? En este salto No sé cómo cojo en ese ¡Ahora! Coño Serpientes con... Eso me suena Me suena de otra Ah, que no mata Esto no mata Vale, vale Sí, pero tienes que... Subir con las burbujas Sí Me dejo caer abajo Vale ¿Un donut? ¡Un mono! Eso sí que es un mono Una ardilla mono subnormal Me he caído ¿Toda vez que viene Ardilla mono subnormal? Ardilla mono subnormal Sí, claro ¿Por qué no? Me parece que los soltos No son del todo buenos, eh Sí Pero tienes que... Es pillar el rollo Sí, sí, sí Es pillarlo Y cuando lo tengas ya Oye Vamos llegando a los 5 minutos Y... ¿Qué? Sí, lo que sí era probar Teniendo en cuenta Que me ha parecido peor Que el anterior Pero peor no quiere decir malo No, no, no Exacto El otro es muy bueno Es que el problema Es que el otro es demasiado bueno Pero es otro juego Piénsalo como otro juego No, no, no Pero no solo eso Aquí encontrar un poco Estas burbujitas Es un pelín pesado No sé No sé, no sé Lo guardaría Porque quiero verlo Pero me gusta más el otro ¡Suscríbete al canal!